Hemos encontrado con esto Algo va mal Las luces de emergencia están encendidas y todos han desaparecido Debo estar preparado para cualquier cosa Y en armas creo que tengo un kit de mejora Así que vamos a mejorar algo, ¿no? Las granadas de mano Pfff Diesel Voy a seguir mejorando las principales Que son las que más uso Y ya Tenemos un tutorial que no hemos leído Ah, la Ubergerweber esta De los Weber Yo qué sé, cómo se dice Alito, sal del pozo a saludar ¿Estás en el pozo, Alito? Sunrequest No, en el Wolfenstein no hay Sunrequest Porque tenemos que ver cinemáticas y esas cositas Y no puedo poner el Sunrequest Lo voy a deshabilitar Por si acaso que se ponga solo El Sunrequest lo pongo en los Sims En Operwatch En Destiny Que por cierto, el día 5 está el DLC Y ya he comprado los dos DLCs El pack que viene en Battle.net Por 35€ Ya lo he comprado para hacerlo en el canal, ¿vale? El día 5 De hecho, a partir de mañana Atentos porque habrá algún stream de Destiny La semana que viene Para que hagamos ocaso y eso A ver si los Chocobos son de Ya a 2.80€ Que va a empezar el siguiente DLC Nosotros sin hacer La incursión Que nos pegamos un tiro De verdad Madre mía Hola Choyero Choyero No sé cómo decir tú, Nick Choyero Así, modadito Choyero Me trabo Con mi acento me es un poco complicado Ardas estoy en el triple triad ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Cómo que hay guías? ¿Por qué? ¿Pero si es muy sencillo? Dreamer A ver, tiene su cosa Pero me refiero que Con el tutorial que te viene Ya se sabe, ¿no? Cómo va todo Bueno, claro El triple triad A lo mejor no tiene tutorial Choye Vale Perfecto Choye Choyero Es que como se ganan Y a lo mejor Mi che Suena muy suave No sé, pero bueno Ahora se termina la historia ¡Ah! ¡Ay! ¡Popi! ¡Ay! Yo es que quería traer Me pensé en traerla Para el stream Poppy No sé si voy a jugar La mañana La del Battlefront La historia El modo historia Porque comencé Un poquito al principio Y me gustó tanto Que dije Joder Me gustaría hacerlo Con los chocobos Y lo apagué Eso es lo que me pasó Para que ustedes vean ¿Eh? Para que ustedes vean Que me gusta mucho Jugar los juegos Con ustedes Jopé Que no No me atrevo a veces A jugar algún juego Porque me da pena Que ustedes no lo vean ¿Sabes? Como ¿Hola? ¿Qué haces Ardache? Hola Shiba Vienes a hablar de tu libro Genial Perfecto ¿Sabes? A él le da los streams Un huevo ¿Eh? Aún me acuerdo De... Ah Que le tocó Sí Hay gente Que le toca Buenos sorteos Y que ya no los vemos Más en el canal Qué pena ¿Verdad? Estaría bueno Que estuviera ¿Qué tal? Muertes Bienvenidos Muy buenas Saludos a todos Los que vienen De parte de Susana Que acaba de hacernos El auto host Irwin también llega Ardase Pero lo de la reina De las cartas Las reglas Etcétera Me hace un lío El problema Es cuando te cambian Las reglas Exacto Cuando juegas Con ciertas personas Que te cambian Las reglas Si no haces una guía Para eso Sí que es Un poco Te la puede liar Pero es muy divertido O sea Es verdad Que si lo quieres conseguir Todo Tienes que tirar de una guía Porque si no te lías ¿Cómo va todo? ¿Harás vacaciones? Pues mira Chollero Vamos a ir a la GamerG Del día 14 Al día 18 Voy a estar por Madrid Y sí Espero poder Por fin Conocer a muchos Chocobitos Seguidores Streamers Y de todo Allí en el evento Es la primera vez Que voy a pisar Madrid Así que va a ser Una aventura Auténtica Y Y aparte Pues sí Obviamente Tendremos un fin de semana De navidad Que no haré stream Y el fin de semana De fin de año Pues tampoco haré stream Vamos a descansar Que creo que no lo merecemos Porque todos Hacemos stream Todos los días del año Y algunos fines de semana Así pues me gusta Cogérmelo Para Para celebrar Las fiestas ¿No? Que tocan ¿No? Como todo el mundo Es como una maldita peli Juégalo Sí Pero Lo quiero jugar Pero Poppy Lo quiero jugar En directo Estuve esta mañana Jugando a la online Del Battlefront Buah Estoy súper enganchada Porque le he cogido El truco Al oficial Y estoy súper Enganchadísima ¿Qué tal Chalo? Muy buenas Bienvenido ¿No te has enterado Por los anuncios Choyero? Uy Uy Pues mira Te digo Voy a estar En la GamerG Del 14 al 18 Chayo Digo Choye No, si al final Al final me meto Tu nombre y todo Bueno Te enteraste Choye O sea Del 14 al 18 Vamos a la GamerG Voy a ir a la GamerG Vale A eso me refiero A Dacia en directo Pues igual Hoy quiero terminarme El Wolfenstein A ver Porque nos queda No nos queda mucho Pero si le damos Todo el stream Yo creo que Podemos darle intenso Si no me cuesta mucho Pasar algunas zonas Claro Y mañana Podría empezar un poquito Con la historia Del Battlefront ¿Vale? Porque Me gustó mucho Lo que vi al principio Y dije Esto tenemos que hacerlos Con los Chocobos Porque tienen muy buena pinta Y creo que nos vamos a reír mucho Entonces digo Venga va Se lo quiero enseñar a ellos Igual mañana Empezaba con Con la historia Del Battlefront La verdad Aunque el día 5 Hoy es 3 Mañana es 4 El día 5 Empieza el DLC De Destiny Así que Vamos a ver Cómo lo hago todo Vale Pues Mientras seguimos Hablando en el chat Vamos a A continuar un poquito Con la historia ¿No? ¡SORRESA! ¡Feliz cumpleaños William! ¡A tu salud americano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué emocionante! ¡Ay no me esperaba esto! ¡Ja ja ja ja! Me ha encantado ¡Pide un deseo dice! ¡Soplármelas! ¡Sí! ¡No pensé que viviría tanto! ¡A la salud del hermano Blaskovic! ¡El cabrón más duro que he conocido! ¡Terror díme! ¡Este pastas de crema de plátano está delicioso! ¡Lo hizo Blask! ¡Mensos! ¡Ja ja ja ja! Yo pensaba que había problemas ¡Algo de amor líquido! ¡Me la han pegado! ¡Ja ja ja ja! ¡Salva! ¡Dios mío! ¡Esto hará un agujero en el estómago del viejo! ¡Ja ja ja ja! ¡Horton! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! Bueno ¿Qué tal fue Venus? ¿Me has traído alguna cosa? ¡Bueno! ¡Un trozo de piedra! La tienda de recuerdos estaba cerrada Pero te traigo esto ¡Joder! ¡Muchas cosas! Para empezar te diré que el Silverfish me encanta Es el nombre de la nave Es muy... Pequeña ¡Sigru! Sí, Frau Grace Oye, necesito tus ojos de nazi para esto ¡Yo no soy nazi! Sí, ya Mira, confío en ti para descifrar los códigos Odín Para desactivar el sistema de defensa y secuestrar el Ausmercer Sí, Frau Grace Pero, por favor, deja de llamarme nazi ¡Ay, lo siento! ¿He herido tus sentimientos de nazi? Te aguantas, princesa ¿Sigues aquí? Pero, ¿qué coño? ¡Maldita sea! ¡Ay, mierda! Ya funciona ¡Camaradas! Hermanos y hermanas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mañana dispararemos hasta quedarnos sin balas Pero esta noche ¡Esta noche es para Vlaskovic! ¡Eso, eso! ¡Mexo! No el tuyo ¡Más bien el tuyo! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vencio, Dios! ¡Vencio, Dios! ¡Vencio, Dios! ¡Rosa! Está loquísimo ¡Es baño! ¡Alguien ha dejado el baño hecho un asco! ¡Por favor! ¡Eso, eso! ¡Preservaron tu cabeza en este tarro, Terrorbilly! ¡Argazado! ¡Argazado! ¡Uy! ¡Argazado! 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 ¡Has hecho! ¡En negro se las tiré todas, eh! ¡Joder! ¡No vea! ¡Nexos! ¡Vamos! ¡Nexos! 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 Vamos, William. Puede aguantarlo. Está bien guay. Volko. Si, es un poco brutal la señorita. ¡Eso! Horton comienza con maíz. Y a veces hemos usado cebada. Yo casi prefiero el centeno, pero suele usar maíz. Y luego... ¡Toma! ¡Ping! Ya que se está liando, madre mía. Fuera de servicio ya, no hay baño. A cagar afuera. De cierta, William. Amena, por favor. Cada sonido es como un tiro en la sien. ¿Qué ocurre? Guaya está desaparecido, Blaskovich. Tienes que encontrarlo. Yo todavía tengo que prepararme para la misión. ¡En marcha! Hemos buscado toda la noche y no está en ningún lado. Encuéntralo antes de que nos vayamos. Oye, yo necesito dormir un poco. Una hora, ¿vale? Esta se pone de parto aquí ahora pronto. ¿Qué? Guaya? Guaya, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Dónde está Guaya? Vamos a buscarla. ¿No hay otra vez que has desaparecido? Pregúntale a Horton si sabe algo. Es muy observable. ¡Ay! No tengo las piernas puestas. ¡Qué tron! ¿Por qué nunca he estado aquí? Buenos días, Blaskovich. Buenos días. ¿Has visto a Guaya? Capitán, deja que te explique una cosa. ¿El qué? ¿Conoces ese búnker nazi en Manhattan? Los cerdos lo usan como base de operaciones. Bueno, interceptamos una transmisión que detallaba todo el equipo de combate que tenían metido ahí dentro. No te lo pierdas. En la lista hay un arnés constrictor completamente funcional. Deberías consultar el informe en el mapa de guerra. En serio. Ya. No sé dónde está Guaya, pero ve a hablar con la profesora. Normalmente está enterada de todo. Y la profesora está... Blaskovich. Tengo un amigo, el señor Stavins. Se olvidó de tomar la medicación para el cerebro y ahora está loco. Fue a los viejos camarotes de la tripulación... No me importa. Yo quiero ver a Guaya. Según esto, es aquí al lado. ¿Tienes información? Oye, Parisiac. ¿Has visto a Guaya por aquí? Lo vi anoche. Ya a tarde. No estaba muy bien. Dios, Parisi. Salvar al soldado de Guaya. Buenas, Plátano Canary. Bienvenido. Gotita. Gotita. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Las calles de Nueva Orleans estaban vivas gracias a la música. Si tenías el don, la música se deslizaba por tu sangre. ¿Dominar ese don? ¿Tocar sin equivocarte en una sola nota? Para eso hacía falta práctica. Años y años de práctica. Y muchísima disciplina. Aprendí a tocar el clarinete en el colegio. Clarinete. Lo único que te enseñan en el colegio es a ser un buen esclavo del sistema, hijo. Musicalmente o de otro modo. Jefe, estoy... Vaya, tu música es como cósmica, como sentir los vientos solares. Es como... Si alterase tu mente, ¿sabes? Hace que me sienta... Hace que me sienta... Un poco mal, la verdad. ¿Por qué sigues haciéndote esto, hijo? ¿El qué? Te veo tomar drogas cuando crees que no mira a nadie. Está bien, hombre. Estoy, ya sabes, estoy explorando, ampliando mis horizontes. Con la mente, ¿sabes? No estás hecho para ello. Mira... Tú no lo entiendes, Paris. No puedes presuponer lo que entiendo. Se trata... Se trata del universo. Es importante. Hay cosas que necesito comprender. Hijo... En este universo solo tiene sentido una cosa. El dulce... Sonido... De la música. No lo comprendes, jefe. Te voy a ver. Socialista. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, no lo sé. No lo sé. Pues a la galería de tiro Que por cierto Ah no, aquí vamos a la cantina De nuevo No, no me cierran la puerta Pues sí, aquí hay cosas Que no he visto Joder, bien de cosas Esto es una porquería ¿Y todo esto? ¿Son cosas que ya he visto o qué? Como no me las he leído en este Esta vez, la verdad Joder, son flejes Chacho, mira Esto es para trolearme No puede ser normal todo esto ¿Cuántas cosas juntas aquí? A lo mejor sí Porque tenía que venir de vez en cuando a verlas o algo Pero en principio Yo paso de escucharlas Vale La galería estaba aquí Abajo, ¿no? ¿Estaba abajo? No Por aquí A la izquierda Hola Dame un poco de todo, por favor Me quiero poner a tono A ver Está ahí debajo Pero vamos a tener que activar la galería Porque si no, no puedo pasar Por aquí ¡Ay! Coño, que susto Me pegó Siempre igual El ruido Al final tengo que hacerla y todo ¿Sabes? No hay nada Vamos para acá Tú noies Me, 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 me... He mejorado mi tiempo A ver ¿Dónde está este señor? Exactamente Me sale que está ahí abajo A ver ¿Se ha metido por aquí? Señor Estamos abajo Ay, Dios Que me voy a matar Que rojo todo Por aquí Qué raro Nadie está Nadie escribió en el chat Es que no somos muchos Solo somos 20 plátanos Están en las sombras Hola, Dr. River ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Lo que pasa es que esto no voy a poder abrir A ver A ver A ver si me dejará con esto Sí Vale No, este arma Mejor Está aquí dentro Está aquí dentro Pues se ha metido aquí dentro el Wyatt El pequeñín murió esta mañana De inanición No se Comió su queso Así es la vida Wyatt ¿Quién? ¿Quién? Tú Te hablo a ti Te hablo a ti, Wyatt Ah, el chico Sí, ya no está aquí Fue en busca de la verdad Pero no le gustó lo que encontró No dices más que majaderías Tienes que comportarte Te necesitamos Y nos tenemos que ir El padre del chico Le tenía todo el futuro planeado De la liga Ivy Todo seguido Hasta el congreso Dejó de pasarle dinero Cuando se unió a los militares Mocoso desagradecido Le llamaba La madre cayó en una depresión En esa casa oscura El mismo día que el chico Zarpaba para Europa Ella se tragó un bote de píldoras ¿Y eso fue todo? Eso fue todo Te llevaré con sed Ahora que te sientas mejor Estás un poco confuso Eso es todo, vamos No, 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 Wyatt Vamos Gua Wyatt Soy tu amigo, ¿recuerdas? Veía patrones perfectos Que formaban las ramas De un gran árbol Con la entidad espacial Omnisciente en el centro Mirándolo El chico se acercaba A la cima del universo Pero todo se desmoronó Y se abrió una trinchera Negra y colosal Que devoró todos los colores Y ya no pudo ver Excepto unas fauces tridimensionales Tragándose su alma Nada importa ya, amigo El ocaso de la humanidad Diles a todos que lo siente Diles Diles que los quería Apagado Oh, mierda ¿Qué le ocurre? Una fuerte dosis de psicodélicos Escuche En los tiempos de Dan Jishud Usamos a menudo sustancias parecidas Pero nadie alcanzó jamás La claridad de visión de Wyatt Es asombroso ¿Estará bien? Bueno, estoy limpiendo su sistema Muy pronto estará bien ¿Es esto una especie de mapa estelar, Seth? Sí Oh, no, 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 no Jingle, no ¿Qué decías? Wyatt Nunca olvides quién eres, amigo No olvides quiénes somos No olvides lo que somos, soldado Me siento mucho mejor, capitán De regreso en mi cuerpo ¿Sabes que aún llevas el sombrero de la fiesta? Tuve Tuve que noquearte Lo siento Sí, lo recuerdo Supongo que lo necesitaba Más pastelar, dice Oye, Wyatt Te quiero, tío Hermanos y hermanas Atención En menos de seis horas Frau Engel tiene previsto aparecer en el show de Jimmy Carver En directo, desde Hollywood, California Mientras le ves en el culo a esa bruja en la televisión nacional Nos infiltraremos en el Ausmercer Desactivaremos el sistema Odin Y nos haremos con su nave Después buscaremos a esa zorra Y la eliminaremos ¿Qué tienes? Frau Grace He descifrado los códigos Odin que Herblaskovitz trajo de Venus Resulta que es solo una palabra Valhalla Escribe Valhalla en cualquier terminal Odin Y tendrás permiso para desactivar los sistemas automáticos de defensa Muy bien Ahora que te ven nazi ¿Cómo iba diciendo? Vamos a encontrar a esa zorra y la vamos a eliminar ¿Cómo? No se te ocurra volver a llamarme nazi No soy una nazi No tienes derecho a etiquetarme como algo que no soy Como si fuese menos que tú Como si fuese menos humana ¡Tiro! ¡Dí que no! ¡Soy una nazi! Entiendo, no eres una nazi Y tú Estoy enamorada de ti No lo entiendes, pedazo de idiota Duele Duele que seas tan estúpido que no me correspondas Pero me secaré las lágrimas de los ojos Lo superaré y seguiré adelante Porque no necesito que seas feliz Solo usaré mentalmente tu cuerpo de vez en cuando para mi placer personal Y no puedes hacer nada al respecto ¿Qué? ¡Me voy! ¡Ni hablar! No seas tonta Vienes con nosotros Ya se lo ha quitado Kriptop Pupichorro Toma Y ya era hora, ¿eh? Tú eres la experta Explícanoslo Debemos volar rápido, Iba Eso nos dará tiempo Hola, Crafty Muy buenas Antes de que nos detecte el radar del... Bienvenido Cuando estemos debajo del Ausmercer Debemos ascender deprisa y verticalmente Es nuestra mejor opción de sobrevivir a la primera salva de Elodín Con suerte volveremos antes de que Elodín fije sus misiles sobre nosotros ¡Corre! 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 Era para el otro lado Muy bien, Arrasio Es que mi mujer es una valiente ¡Corre! ¿Ya? ¿Qué? No me corto esto ¡Ay! ¡Hasta luego! Genial Si es que estos son los retos grandes ¡Corre! ¡Oh my god! ¡Arito! ¡Punciona! Muchas gracias por suscribirte en GameWiz Otro mescito más ¡Alito! Ha salido un mes, pero en realidad es el segundo mes de Alito Alito, ya sabes que tienes que estrenar los nuevos comandos que tienes como Tier 1 Que puedes añadir frases extras en el bot Tienes que mirar a ver si todo va bien Porque como nunca he tenido un Tier 1 en GameWiz Pues te toca a ti estrenarlo Y también tienes lo que he puesto en GameWiz He mandado el post con toda la información de lo que puedes hacer ¡Arito! Muchísimas gracias Este señor no habla ¡Ey Lance! Muy buenas Vamos Arda que tú puedes ¡Qué mala! Pero corre Ardase ¡Ole, ole! Los buenos saltos Yo siempre muero cayendo ¿Qué tal, Balbotilla? Muy buenas Llega tiempo para la sub A que vuelva a morir, Crafty Espera, es que... ¿Hola? Espera, William ¿Que espere aquí? Uy, está morrendo Vale, ya está Por fin Lo haremos como tú digas, William Estoy contigo No te vengas a poner de parto ahora, eh Pues si estás conmigo Vamos a intentar hacerlo en sigilo, ¿vale? Aunque no tienes arma de sigilo Por fin Pero por qué se escucha tan bajito el voz Oye, al voz le han hecho algo Desde que lo actualizaron Se escucha más bajito Tengo que echarle un vistacito a eso Hey, Yamina Mazón Muy buenas ¿Que puedo poner frases? Sí, como las frases Pero en lugar de llamarse frases Se llaman apunte Apunte Es el comando Me ha venido de perlas Que ese señor pasará por aquí, ¿verdad? Y... Y tienes otra cosa más, Alito Miradlo en GameWiz Lo puse en el último post No sé si lo vieron En el último post que dejé No sé si lo vieron Yo dejé un post ¿En serio? Es que ahora no lo puedo ver ¿Eso es una granada? ¡Cariño! Eh, me puedes ayudar Cuando tú quieras ya, ¿eh? Ania Mira, se ha quedado el culo El culo ¡Otra granada! ¡Cariño! Ahí, en tu oreja Cariño, ¿estás bien? Te noto un poco congelada Se supone que me ibas a ayudar, ¿no? No entiendo nada Esa mujer es de hierro Cariño, dice ¿Qué? Es mi mujer Vale, esto no me gusta Ania, vas a tener que ayudarme Ania, me estás escuchando Tiene problema de sordera Bueno Sigrum, estamos dentro Hay tres centros de control Odin diferentes en el Ausmercer Dos de ellos controlan el sistema automático de defensa El centro de control Hugin para las defensas de Babor Y el centro de control Munin para las de Stribor Por último, está el centro de control principal Odin para la propia embarcación Hay un terminal oculto en el suelo en el centro de la sala Abrirá la puerta que lleva hasta el centro de control Hugin Desde vuestra posición es difícil acceder a las otras partes de la nave Ania busca los planos de la nave en el terminal para ver si hay forma de llegar a ellas Hola Héctor Bienvenido Pero no viste los comandos que te enseñaron para disparar desde las esquinas Si, ¿te refieres a esto? ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que utilizar porque tú lo digas o qué? No me gusta usar esto Me da un poco de perecita Voy a abrir el Gameways a ver si le explico a Alito Porque no me ha dicho No me contesta A ver Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Zoro Muchísimas gracias Zoro Ay, estamos al de Payday Life Amo este juego, me encanta Me encanta Zoro Sobre todo Me gusta el workshop que tiene Que te puedes descargar mapas de la gente que crea Y yo me descargué uno que imitaba al Silent Hill Que te lo recomiendo muchísimo Lo tengo subido al canal de Youtube, lo grabé Aparte del DLC, el juego base y tal Me descargué del workshop un mapa del Silent Hill Guapísimo, tío Del Silent Hill de la demo aquella que salió Que era para play y que ya no está, ¿no? Pues de ese concretamente Genial, o sea Qué sustos me pegué Pues bienvenido sean Alito, contéstale Y se ríe Alito, ¿ya has llegado a 2.80 de poder o qué pasa contigo? Me encanta el Dead by Daylight Ay, coño, que me he equivocado No, no, que estabas jugando al Dead by Daylight Me he equivocado del juego Pensaba que estabas jugando al Dying Light No, 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 no El Dead by Daylight Estás hablando del Dead for Dead No, 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 no estoy hablando del Dead for Dead Estaba hablando del Dying Light Ni del S ni del... No sé, el Dead by Daylight Es que el Dead by Daylight no me va nunca en mi ordenador Y... Normalmente paso de ese juego A ver Ah, pues el otro No está hecho para mí La verdad Está muy bugueado A ver que me logueo aquí Tanto juego... No sé, cómete... No te estalla la cabeza Sí, exacto Eso me ha pasado ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido Muy buenas ¿Has machado muchos nasties? Pues no Realmente he empezado el juego Y no he matado mucho Hemos celebrado un cumpleaños Ha habido bastante cinemática hasta ahora Y realmente ahora es cuando ha empezado la acción Justo cuando acabas de llegar A ver, Alito Te digo lo que tienes por ser tier 1 de Gamewish Que lo tienes tú Aparte de tener los emotes extras, ¿vale? De Gamewish Que ya sabes que van con una extensión Alito, escúchame que esto va para ti Ah, vale Ah, pero yo no sé si funcionó Claro Hay una cosa que tienes, Alito Que yo no sé si funcionó No me lo has dicho, Alito Alito, tú tienes un saludo especial A ver, ¿dónde está? Aquí No te ha dicho nada el bot, Alito No te escucho, soy de palo y tengo orejas de pescado Alito, el bot no te ha dicho nada Un momento, voy a reiniciar el bot Porque yo quiero que esto funcione ¡Hola, Héctor! Llega la carnicería Hace poco me compré el DLC de Dying Light Ay, está muy genial, ¿eh? Repro Está muy divertido A mí me encanta Mírate a ver eso que tienes No te escucho, soy de palo Alito, que tú tienes un extra Espera, ¿qué? Estoy abriendo el bot, ¿vale? Ay Es de la nave No se abre Tarda un poquito en abrirse Pía, pía a tiempo, guapa A tiempo Vale, está abierto A ver, Alito Alito, pues Ese saludo del bot suena muy a bot Sí, es un saludo de bot ¿Dónde has visto eso, Alito? En 3.34 Ahora no te sale, ¿no? ¿Qué te lo hace? ¿Por privado o qué? Porque yo no lo vi La estoy liando Es que estaba de prueba Alito Joder, que le entró hasta el chat hoy Que no me respondéis a nada Ese saludo del bot suena muy a bot Sí, salió en el chat Lo pueden ver todos Pero ahora no ha salido, ¿no? Debería de salir de nuevo Porque lo reinicie Bueno, igual no Igual va por stream Por stream Y ya está Oh, vale Lo pueden ver todos Vale Vale, ok Pues eso, que puedes poner frases extras Tú mismo Las que te den la gana Recuerda poner Bayalito al final de la frase Para que sepas que es En memoria tuya De recuerdo tuyo ¿Por qué no tengo granadas? ¿Por qué no tengo granadas? Hostia Que sigue vivo Esta gente está muy dura, tío Les meto todo el cargador Y siguen vivos ¿Verdad? Que los parió Siempre te dan el delay No te des buena Que te conteste intensamente No es feo Es que te conteste ¿Qué pasa? Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, se me acabó Muy buena, Seiken Bienvenido Ahí va eso Tío, no se muere Que me muero yo, que me muero yo No puedo, tío No puede ser que no muera, loco Me muero, me muero Estoy muertísima, socorro, cúrate Vienen por detrás, me hacen un 8, un sandwich No Retirada Pero tío, pero este señor Es que este arma es una caca, tío En serio, no quita nada No le voy a usar más Que den por culo la arma esta Oye Ah Y si intento hacerlo en sigilo Creo que es demasiado tarde, creo que me han visto Vamos a sacar la pipa Se terminó Me he cabreado Tal vez Uno menos Ala Lo voy a intentar hacer en sigilo Y se terminó A ver cuánto dura el sigilo Tío, es que hay un señor Que me viene hasta desde abajo ¿No? Oye, pues yo puedo ir por aquí de abajo también Al otro lado ¿No? Aquí hay armas Se ve que por aquí ya pasé En algún momento Hola Lord Antonio Stark Bienvenido Tío No sé cómo he acabado teniendo el pelo para acá Lo tenía para acá Y ya 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 la lié Ya Bueno, da igual El culo Me está poniendo el culo Vale Me acabo de dar cuenta Ayer en Overwatch Me estaba pasando una cosa Y es que cuando yo quería hacer ataque cuerpo a cuerpo En Overwatch Lo tengo puesto en la macro del ratón Y en este juego Está en el botón central del En la ruedecita, ¿no? En el botón central del ratón ¿Y qué pasa? Que en el Overwatch Cuando quería pegarle a alguien cuerpo a cuerpo Lo que hacía era darle a la rueda del ratón Central Como si estuviera en el Wolfenstein Y lo que hacía era pegarle un grafiti en la cara Así que mira tú, qué gracia ¿Cómo que Alain? Si lo he matado No le ha dado tiempo a darle a la alarma Qué mentira Son muy mentirosos, ¿eh? Pues ala Toma el viento Pillarme si podés Se terminó ¡Ah! Puerta cerrada No puede ser Pues nada Ábreme paso Que me pegue aquí ¡Ay! Sube, sube, sube ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, un huequicito! William, necesito ayuda Por favor, date prisa Voy ¿Dónde estás? ¡Maldito laberinto! ¡Ah, ja, ja, ja! Creo que es por ahí Vale, genial Vamos a ver si podemos pillar un camino menos Lleno de gente Lo mismo no tengo que tirarme ahí abajo ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, Chimete, Harry! Muchísimas gracias ¡Oh, my God! Grandes saludotes ardaces Espero, este es muy bien ¡Pey! ¡Sí! ¡Hemos vuelto a 80 suscriptores! Muchísimas gracias Por seguir con nosotros 8 meses Ultimate Y no olvides participar En el sorteo De las dos camisetas De Pamplin ¿Vale? Que todos podés participar ¡Sorteo navideño! ¡Hola, Vector! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! Creo que la lia Hoy voy a morir Ultimate Exacto Ahí está Ya estaba muerta O sea ¡Ah, ah! Aquí está el sorteo, chicos Sorteo para suscriptores Este mes es para los suscriptores full ¿Vale? Que el resto de meses del año Siempre le hemos dedicado a todos Los suscriptores Gracias a A seguir conmigo Todo el año Que por cierto Tenemos un especial Karaoke Si conseguimos El goal Si conseguimos Superar el goal Me está andando por detrás Haremos un sorteo De un player Unos Battleground Más un especial De Karaoke Con los chocobos Sigamos a 100 suscriptores Cuando ustedes quieran Sea cuando sea Que a mí los besos grandes estos ¿Qué pasa de ti? Espera, tío Quiero un Quiero chance Ven aquí Este arma no es ¡Ahhh! ¡No tiene balas! Métale con esta Da igual Ya sí, total Vale, genial ¡Ey! Vector Gracias por el follow Bienvenido al juego de chocobos Especial Karaoke Esto no se le gusta Venir por detrás Me está andando por detrás Más de lo que Estoy acostumbrada Por cada nuevo suscriptor Que ganemos en el canal Hacemos un sorteito De un juego de ordenador Una clave digital De ordenador Por cada nuevo suscriptor Si te suscribes otra vez No vale Pero si estás aquí Te puedes ganar el sorteo Porque el sorteo sería para todos los suscriptores Que estén presentes Ahora mismo ¡Uuuu! Sin munición Vaya caca Mierda Pero a lo mejor le puedo poner ¿Qué clase de munición lleva esta? Espera, es que esta no ¿Esta lleva gasolina? ¡Uuuu! Lleva gasolina A tope Llena me la entera Especial canto Ah, esta es la de fuego Claro Pues no me gusta No Prefiero esta Prefiero esta Ala, esta se recargará enseguida ¡10 litros! No Si, si, si No ¿Qué pasó? Si esta es mi arma normal What the fuck ¿Pero por qué? Ah Porque esa no va con esto Vale Esta se recarga en la electricidad ¿Aquí no hay electricidad? Ah, mira que hay Vale, ya está Todo correcto Ah, pues no Ah, que esta es la escopeta Tío, estoy flipando Perdonadme Que flipo Es la medicina de la gripe Que me hace flipar un poquito ¿Sabes? Vale, pues nada Vamos a hacer Mejor esta Ahí está A ver Pues porque ahora no hay nadie Con la que salió antes De gente ¡Qué susto! Casi te pegó un tiro, cariño Ya veo, ya ¿Qué tienes ahí? Dame todo eso Que otro lado Podremos acceder a otros Centros de control De lotín ¿Esta? Oh Mi arma No, tanto rollo Y la dejo en el suelo Espera ¿Por qué? Triste Sí, Kubit Descargó el arma Easy Está encima de ti Lo he notado, cariño Ostras Que me la puso y todo Abierta Igual me he pasado Metiéndole bolas Alá Ya me ha roto el techo Ahora tengo que subir a patita ¿Entró por aquí? Está duro Ah Hay otro respiradero En el otro lado Desde ahí deberías poder llegar Al centro de control Mooning Necesito que vayas allí Y desactives el sistema De defensa de Strigor Yo seguiré avanzando Hacia el centro de control Principal de lotín Bien Cariño He lanzado la alarma ¡Hola! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uh! Unas granaditas Me vendrían de lujo Madre mía Diez de vida ¿En serio? Ardase ¿Estás flipando? No me queda nada ¡Oh! Esto no se abre ¡Oh! ¡Vida, vida, vida, vida! Aquí hay vida ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Qué bien! Me ha venido de perlas ¡Quita, bicho! Cuanto más mate desde aquí Mejor Creo que viene un señor Por la izquierda Me va a hacer la venta Seguro Y vienen más Tócate las perolas Salir de aquí corriendo Es la mejor opción Ahora mismo Sube, 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 sube Sube, que son lentos ¡Ardache! Vale ¿Dónde están? Vienen por la izquierda Subiendo las escaleras A su paso A ver si tendré que matarlos Espera, voy a sacar El otro más ¡Ay! ¡Me caí! ¡Fotf! Madre mía ¡Que vienen más, tío! ¿Qué dicen? Tengo que buscar las armas De ellos Está muerto Coge una Coge una Arda Corre, corre Esta misma ¡Ajá! ¿Quién más quiere caña? Estoy cerca del centro De control principal Del Odín Nos vemos allí Cuando desactives El sistema de defensa De Stribor Puerta abierta ¡Eh! No te vi A ver, esperarse Que quiero recargar esto ¿Quién tiene gasolina Por aquí? Creo que este señor Tiene gasolina Señor, tiene usted ¡Oh! Un escudo No, está no me voy Esta ¡Bien! La tengo al tope Llenita, llenita Está arriba Usa sus armas Ardase Sí, ya lo sé, Volko No es la primera vez Que juego Ya vamos por el final Del juego Digo, Volko Este Cubit Que diga Cubit Ah no, si me lo ha dicho Volko LOL Volko Te has perdido todo el juego, ¿no? Ardase en estos juegos Me pongo siempre romántico Porque estoy Deseando encontrarme Con la vida Mía ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Hola, Maskan ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas ¿Qué ha dicho ese señor? Por aquí podría utilizar el placaje No, si al final hubiese sido mejor lo del placaje y todo eso ¿Qué? Contrale, yo buscando el hueco Ay ¿Qué matró? Ardase, ya estás buena Estoy buenísima ¿Yo? ¿Una cosa? Max Khan Estoy bien Estoy bien De salud Es que Mira que preguntarlo así Que si estoy buena Si estoy bien Se dice Estoy buena de Hombre, estoy buena Si me untas en chocolate Igual sí, ¿no? Igual estoy buena V-A-L Arda rico Ok, Zoro Muchas gracias por hostearme Y nos vemos en la próxima Que te sea leve Gracias por pasarte por aquí Ay 81 litros He abierto algo ahí delante, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí Sí Ey, un código Bueno, total No los estoy cogiendo todos Coño, no me deja cogerlo Dios, no veo un cajón Ay, ¿a poco? ¿Qué coño es eso? ¡Eh! ¡Pero la A! Chacho, tío Por el mierda código ese Que era un perro, tío Joder, macho Qué brutos son los perros Esos Y me tira y todo, ¿sabes? La explosión ¡Me engaña! ¿Dónde está mi arma? Ahí Ay, que sigue vivo ¡Chorizo! Esto me da penas abrir esto William, ahora que el sistema de defensa de Estribor está desactivado Puedes ir a la sala de despliegue de tropas Y subir a un brazo de despliegue robótico Estoy fuera del centro de control principal del Odín ¿Cómo no? Hay mucha actividad Ven en cuanto puedas Me puedo subir a un brazo robótico Pero me van a atacar, señores Van a variar 33 litros ¿Alguno de ustedes tiene gasolina? Dejarme es en paz, ya ¿Dónde está el... ¡Hala, hala, hala! Y yo buscándolo, tío Estaba arriba Simulación Ahora Voy a cambiar de arma Un poco de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! Me odio a este Dame más Dame más Balas 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 ¿Hasta el brazo? Sí, es ese de ahí, ¿no? Vale Ahora es a mí cuando me preguntan Cómo estás contento A mí se sentado ¿Te podemos untar en chocolate Para asegurarlo? ¡Claro! ¡Eh! ¡Pero hola! ¿Pero qué? ¿Pero la qué? ¿Yo he dicho eso? ¡Madre mía! Dejo de estar De prestar atención Al chat 5 minutos Y ya están intentando Untar chocolate a alguien Venga, ven Vamos a ir todos Con un bote de chocolate líquido Con un bote de chocolate líquido Pero Sara Tú no te ibas Todo con chocolate mejora Oye, me vais a dar hambre Esto no puede ser ¿No preferirías Nada tan montada? ¡Eh! Sí También ¿Por qué me has quitado Ah, claro Porque no puedo subir Las escaleras Con las armas De las bichas Será el centro De control principal Del Odín Ya voy Anya ¿Por qué me has quitado Hacenle explotar El bidón ese Que te detrás Mola Un sucio ¿Qué coño es un láser? ¡Ah, ya fue! ¿Qué? ¿Pero de dónde ha salido eso? ¿Qué era eso? ¿Un láser misiles o qué? What the fuck ¿Para qué cojo yo El arma del tonto Lava este? Será el centro Es que es más lento El láser, tío Venga ya, tío Que sigues vivo Si te he estallado Todo el tono Y de ese ¡Antonete! Es que Hay que ir para la derecha Según esto Vale No, pues No voy a arrojar Las armas de sueldo Porque Esta creo que no es La del láser, ¿no? Pues sí que es el láser Sí Suelta, suelta, suelta Vámonos Que me van a lanzar Misiles chungos Y no lo voy a contar A ver ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, escóndete! ¡Ha cubierto! ¡Ahí va! ¡Ay, Dios! ¡Es un tío gigante! Creo que es la máquina Es un gigante Salvo la máquina ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Que está aquí un este! ¿What the fuck? Me mató de mi lado Vale, por aquí ¡Ay, Dios! ¿Cómo se mueve todo? F sin guarda Vale ¿Por qué alarma? Si no me vais ¡La madre pinita! ¡No, no, no! ¡Es un perrito! ¡Es un perrito! ¡Por favor, no! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ha salido bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! ¡Cuánta gente! Realmente no saben ¿Dónde estoy, ¿sabes? Han tocado alarma Pero... Espera, me llevo esto ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Perros! ¡No! ¡Perros no! ¡Por favor, que me matan! ¡Que me matan! ¡Correte, correte! ¡Mierda! ¡Mierda, córrete! ¡Ah, la cagué! ¡Ah! ¡Piriki! Vale No sé si voy a decir Estoy dando a través de la caída ¡Ah, la maté! Necesito reponer Misión y todo eso A ver, ¿qué arma tienes tú? Vale, esta ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me va a matar el señor ese? Como me meto un misil Me retienda Es que con esta arma Es muy lenta Tengo que tener cuidado ¡Venga! ¡Viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Que me llevo mi armita! Cargo las armas Vale ¿Dónde está? ¿Hay uno que se ha quedado por ahí detrás? O sea, fue un río bien ¡Eh! ¡Ajá! Ahí estabas, ¿eh? Vale F5 Choco Sardaguarda Correcto Eso ya no se me olvida Ya dijo que sí Eso es importante ¡Ah, Nutella! ¿Habéis probado La Nosilla de Maltesers? Con bolitas de Maltesers Dentro, chiquititas ¿Cuánta sangre, no? Este juego no es para niños No Ningún juego En el que aparezca un emblema nazi Es un juego para niños Es verdad Que Volko tiene razón ¡Ay! Ayer me... Ayer te dije Gracias Volko Y te puse Frasias Volgo O algo así Te lo escribí mal En el chat de Discord Volko Ya te he cambiado otra vez El nombre Te puse Volko Con G Pero yo a este señor Nunca lo voy a escribir bien El link ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi? ¿Este arma? ¡Es la Suprema esta! ¿La puedo cargar aquí? Vale Oh, vamos Toca, botón ¡Oh! ¡Wow! ¡Pideiki! ¡Pideiki! Me van a matar Por usar estas armas Estas armas ¡Me estaban andando por detrás! No me fastidies En serio Tío, por eso me matan Porque es que son lentísimas Estas armas ¿Qué decís? Eso nunca pasó Nada esto Todo esto como para que hayan cambiado la contraseña de la mañana A la mañana anterior Tío, este arma no me va a servir ¿Y si hago un... ¿Hacemos ardarran, chicos? ¿Hacemos ardarran? Venga, va Un ardarran, chocobos Pero espera A lo mejor tengo que matarlos a todos Si no se me abre la puerta ¿No? ¿Solo trae en el botón? ¡Ah! ¡Mi culo! ¡Oh, Dios! ¿A dónde me voy? ¡Ay! Me fui Me escapé Ostras, que los tengo que matar a todos Sí o sí Me temo No podemos hacer ardarran aquí, eh Vale Solo tengo que anticiparme A los movimientos Y ya está ¿Perdona? Pero, tío Pero, what the fuck Es que se arma En serio No me lo creo ¡Que me han saltado, tío! Tío, deja esta mierda aquí Se terminó Me lo cargo con mis armas Sabe Sacamos la artillería pesada ¡Mierda! Solo tengo un ¡Lalalalalala! ¡No! No tengo Más Me cago en todo Pues coge esta Va ¿Qué es esto? ¡Ostras, que no gira! ¡Ay, Dios! Que no se han enterado De que estoy aquí Ardasi Cállate, Ardasi Cállate Por aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Toda la me llené ahí, hermana No, esto no gira ¡Agua! ¿Qué coño me han tirado? Me ha quedado un carajo, tío ¡Ay, me caí! Esto no venía en el plan Ah, mira Aquí hay cosas Mierda Mierda, mierda, mierda Coño, coge eso Corre, corre, Ardasi Corre Mierda, 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 mierda Están saliendo demasiados tíos No, no Hasta luego Mierda, me muero Cómo meten los tíos Madre mía, los enanos Ay, mierda, sé por Dios Si es que tela Ahora si esto no tiene fútbol en la zona en la pared Nuevo clip B ¿Agua? Me estaba dando por ti Y se cayó Cuidado que le das a todo No sale, ¿por qué no sale? Me cago en la pinga Ay, qué coño he dicho Tío, 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 tío Qué mierda ha sido esta Qué coño Joder, con los agujeros de... Mira, estoy diciendo muchos tacos, eh Pararme ya Mira, te estás quietito ya, Antonio Eh, con el láser No, que me mete un láser Señor de encende Mira, ya está bien, eh Tío, me están metiendo duro, eh Claro, es que este lado no tiene protección Y el de allá sí Hola Ah, se me ha acabado el duro Necesito coger Vida, tío, vida Por Dios No hay vida Vida La, ¿qué hace? La, tiene vida ¿Qué hace? Me mata Un toco ahí, tío Dios Suéltame, suéltame Me tengo con todo Que me la están acogiendo a la oreja Ay, Dios Que me acabo de salvar Por caerme, ¿sabes? Me acabo de salvar realmente Por caerme al agujero Va 2.92 Yo creo que aquí estamos ¿Qué más vida? Me la puedo coger ¿Dónde está la vida? Es que me sale Dios ¿Lo tengo ahí encima? No, 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 no ¿Qué coño es eso? Me estoy oyendo Es el bicho Es el bicho Es el bicho ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero ese señor ¿Por qué? Tío, en serio Hola, Josabat Bienvenido Muy buenas Hopi, ti no me he esperado esto de ti Alito no ha puesto ninguna frase, ¿verdad? Todavía no la ha estrenado el comando Pues me ha servido el auto guardado, ¿eh? Por aquí Esto está bien No ha abierto Madre mía, tengo que ir aquí Están todos en este lado Me voy para lo que sabes Joder, es que no puedo Es brutal este bicho de aquí Córrete, córrete Hostia Es que necesito esto ¿Qué coño? ¿Por qué lo solté? No, 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 lo soltó, lo soltó Corre, corre, corre Acabo de coger algo por el camino Esto no me va a servir Fuera, fuera, suelta, suelta Córrete, córrete Más vida o algo, copie No, tío, que esto estoy sueldo Me rodea, me rodea He vuelto a correr la mierda esta, tío, ¿verdad? No, tío, no, 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 no Alá, que puedo apostar aquí Venía, cómate tu tiempo Guapísimo Me deja apostar, por favor Me están disparando Me están disparando Saca la grande, la grande ¿Por qué sacas esta? La cinco, carajo, la cinco ¿Qué corojo? ¿Lo sientes, general? Estás vieja y débil Y hoy es el día de tu final ¡Ay! ¿Vieron eso? ¿Qué hay otro señor ahí en frente, tío? Saca la cinco Y sácame una chica Que no me saca la chica A ver Ahora Esto es muy bruto, ¿eh? Uf, madre mía Recárgame esto, por Dios Tampoco quiero apuntar chorradas Voy a apuntar sobre frases filosóficas e intelectuales Vale, Alito, pero ¿Se han quedado los pies ahí arriba? No sabía yo que se quedaban los pies así Vale, pero este arma es una caca ¿Lo hemos conseguido o qué pasa? ¡Buf! ¿Hola? Se ha abierto la puerta, no me lo creo ¡Hala! Todo para subir por unas escaleras de mano Muy bien Pues muy bien Ahora aparece una chica, pero de mujer ¿Una chica de mujer? ¿Cómo? No va a ser una chica de hombre ¿No? Porque viviendo en la época en la que vivimos Igual sí Vale Arda, guarda ¿Te imaginas, Arda? ¿El qué? Ponele algo como si me dicen Alitom les mato Puedo poner lo que quiera ¿En qué nivel de dificultad estás jugando? En normal Estoy normal Logro Ay, perdón Datos Arda, sé Es que hablas de un arma chica ¡Cuidado! Pero esta mujer es mi ídola ¡No! ¡Aaah! 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 Cielo Creo que termine aquí ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú bien, muy bien! Jodete Tenemos tu nave, zorra Mirad, Fravengle con su mierda en la tele Hola, mando estropi Muy buenas Bienvenido Himura, a ver que vas a decir Volveremos con más De la general Engel Y Tikafer Después de esto Puedo quedarme aquí No puedo ser parte De lo que hay que hacer Está bien, Sig Hiciste tu parte Ahora los demás ¿Listos para empezar una revolución? Mira esos melones No tengo nada que envidiarla Vamos Estaba dormido Y aquí haciendo ruido Como una bruta Vamos a ello Cámara 3, mueve tu plano general a la izquierda Para, Gunter Espera ¿Qué? Mira Mierda Seguí de la antena Haz lo que tienes que hacer, cariño Dios, no puede ser él Dios, por favor, no me matéis No me matéis Mantendremos la transmisión Te vi morir Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Calor Me gusta la música que suena Calma Calma Lo notas, general Llega la perdición A ver que nos cuesta el zumo Un aplauso para los jóvenes de Big Caffer Los mejores músicos que el dinero puede comprar Dejen su propina al salir Muy bien Bienvenidos de nuevo Estamos aquí con toda una heroína El público es de cartón Ah, van dos Trophy Muchísimas gracias por los beats Te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias No me has dejado un mensaje Si me pones un mensaje poniendo Más de 20 beats Lo lee el bot Para que lo sepas, ¿vale? Muchísimas gracias 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 Los beats son para el público de cartón Oh, qué grande Vamos a mediar el hack He de cortar el congelo Esto tiene que ser de cerca Por ti, Caroline Poppy, pues va a ser de cerca Poppy Ahí vamos Bueno, Jimmy Recuerdo Que mientras movía mi sable Pensé Qué ganas de meterle Romperle el cuello Estamos a salvo Qué ganas Qué horror viviera Una amenaza terrible Qué bonito va a quedar todo grabado La seguridad ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! ¡Te separé la cabeza de mis hombros! ¡Yo te maté! Pardasle, eres dios Ablor Train ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, mandos! ¡Eres diosa! ¡Lo mejor que tiene! No es suficiente Bandos, muchísimas gracias por los beats Celebrando que hemos matado a esta perra Nazi Muchísimas gracias Americanos, americanos, donde quiera que estéis Ojalá tuviera palabras de consuelo que ofrecer Como esa brisa que la Nazi enviaba desde las alturas Yo también pensé que sería más sigiloso, Poppy Pero me vieron No recibiréis consuelo Sino la fría y agónica Me gustan muchos mandos Y la verdad es que esta gran nación Ha sido violada y saqueada Por el mayor enemigo de nuestro tiempo Os piden vender vuestra libertad Para comprar seguridad Rendiros al nuevo orden Aceptando los vientos del cambio Pero, hermanos americanos Ellos siembran vientos Y recogerán tempestades Bien dicho Nacisteis en la tierra de los libres Luchasteis contra reyes Y vencisteis Disteis la vida Por la sencilla Y más esencial De las verdades Dadme libertad O dadme muerte Ya está Todos querían ver el parto Nada de vosotros A ver, a ver Esta noche Les demostraremos A los que siembran el viento Que somos Somos La tempestad Ahora para que salgan los cientos manuscrito No 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 Ahora para que salgan los hijos negros A Blascovitz Podemos soltar estos créditos Solo estos Para ver la siguiente escena Como en todos los juegos Siempre tiene que haber una escena dentro del juego Aquí llega Que guay Oh Seguís jugando Oh Nos queda el enemigo real por eliminar Aunque el prota no dijo nada de matarlo ¿Hidler? No, creo que no Esto acaba aquí Esto ahora supongo que son secundarias o algo así, ¿no? Eh, Repro, ¿estás por ahí? ¿Tú qué sabes del juego? Repro nos ha regalado este juego Muchísimas gracias De verdad Esto es el final Tengo que seguir luchando contra los nazis Mantener vivo la llama Tengo unas cuantas opciones disponibles En el timón del mapa de guerra El Club Crusoe Y la Galería de Tiro La pregunta es ¿Qué es lo primero que debo hacer Para ayudar a la revolución? Esto ya es un poquito Fuera de De escena Te saltaste una escena ¿Me salté una escena? ¿Por qué? Epílogo ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me tengo que comer todos los créditos? Pues lo pongo de nuevo A ver ¿Estás segura de que nos saltemos una escena última? ¿Es como no sea así? Este es el final del juego Disfrazado de hombre ¿Qué la habían dicho? ¡Estabas muerto! ¡Te separé la cabeza! ¡De los hombros! ¡Yo te maté! Se salta todo Es verdad Se salta todo Hasta esta Que juego más pesado ¿No? Hay que comerse los créditos enteros Y toda la escena Sí Hay que comerse todo Sí Hay que comérselo todo Yo creo que ya no me deja ya Sí Él lo vuelve a dar Pues Pues sí Que la vea en YouTube Porque ya no la puedo cargar Ya esa Ya no me sale el epílogo Ya Me voy a por pan Buenas noches Salva Muchas gracias ¿Vas a comer? Pues Hasta aquí El Wolfenstein Chocobos